Bueno, buenas tardes a todos, acá de nuestra página animalista el día con los animales les presento a este perrito, es un Golden Retriever de aproximadamente yo creo que unos 10 años y nos encontramos con don Jesús que vive acá en San Andrés a Fidro que nos va a contar cómo fue que encontró a Toby Figúrate, yo mandé bañar mi perrito, un perrito blanco, que tengo yo lo mandé bañar por allá donde es gordo, una camioneta, lo botó y un señor, tú sabes que yo no sé, es persona especial, sí linda y el perrito me miraba y me miraba y decía hola perrito, ¿cómo estás? y se vino detrás mío, se vino detrás mío y dice no, yo lo voy a meter a mi apartamento y a mí me han fiado la comida y todo, sí Bueno, entonces don Jesús, ¿qué piensas hacer con el perrito? Yo sé que yo, yo te pido el apoyo a ti, me han hablado muy bien de ti siempre en la fibra, ¿sí? Sí, tú rescatas perros y tengo unos amigos de unas veterinarias y unas cosas de comida y me dicen José, vamos a ver cómo hacemos Ok, listo don José, entonces es don José quien encontró el perrito que lo abandonaron, lo sacaron, bueno lo bajaron de una camioneta y el señor le dijo Toby Entonces les presentamos a Toby, es un Golden Retriever machito aproximadamente unos 9, 10 años En este momento pues, Toby lo primero que necesitaría es un baño urgente porque pues como se pueden dar cuenta tiene bastante lana en su cuerpo, en su pelo, perdón y pues está bastante dejado, bastante rasquina entonces las ayudas es para que la persona que esté interesada en adoptar a Toby puede hacerlo desde ya, es un perrito muy noble, muy tranquilo Este es el poquito de comida que muestra don José necesitamos ayudas, por favor, las personas que quieran donarle comida el día domingo Toby va a ser llevado a Plaza Imperial a la jornada de adopción también igualmente que el día sábado las personas que estén interesadas en adoptar a Toby o ayudar a don José con alimento y el baño para él, les estaríamos inmensamente agradecidos entonces les mostramos a Toby Toby, hola hola, dame la mano Toby ¿sabes dar la manita? ¿sabes dar la mano? mira, entonces ahí está Toby esperando ayudas de las personas que nos puedan colaborar bueno y ahí está pues la comidita que tiene don José no tiene más comida entonces les agradecemos a las personas que nos puedan ayudar don José es una persona especial vive solito acá en Afidro y también aparte es un perrito que él también mantiene entonces le pedimos ayudas acá al grupo de allá con los animales y las personas que nos puedan colaborar con alimentación para Toby de aquí al domingo si alguna persona lo adopta o se puede acercar aquí al conjunto mil gracias mil gracias Gracias por ver el video.